¡Lucha! Claro que sí, Autoluchas ahorita se maneja muy diferente porque pues están en los carros y no tenemos contacto con la gente como ahorita lo tienen, entonces ahorita es un gusto que ahorita la gente esté y estemos con ellos porque te digo, en Autoluchas los pueden ver desde lejos o los pueden ver en vivo, pero no como ahorita que ahorita pueden convivir o la foto o el video o así. ¿Te imaginabas el éxito que iba a tener este personaje? Hoy vemos la gente que está allá afuera con playeras, ya club de fans de La Hiedra, ¿te imaginabas esta respuesta del público? Claro que sí, fíjate que no me lo imaginaba, bueno pues La Hiedra siempre ha sido por su cuenta, nunca ha usado el nombre de mi padre y bueno pues muy contenta, ahorita ve la gente con las máscaras, con las playeras, veo que traer como 5 o 6 con mi camisa, entonces muy contenta, estar muy ruriosa de que ellos traigan mi playera y pues que soy su ídola más que nada. Ahorita mencionas a tu padre, ¿qué es lo que te comenta, qué te dice, te llama la atención por algunas de las cosas hechas arriba del cuadrilátero? Claro que sí, pues me dice lo mismo de siempre, que le sigo echando ganas, que pues soy la única mujer que, bueno tengo más hermanos, tengo otra hermana, pero la que más ha destacado en este ambiente de la lucha libre. La Hiedra se viene Triple Manía 28, la anunciaron para diciembre, todavía está en veremos, pero ¿qué podemos esperar de la Hiedra para Triple Manía 28? Ahora sí que no se sabe el cartel, no se sabe el motivo, si estoy o no estoy, como queremos voy a estar preparando, echándole muchas ganas y pues bueno, ahí nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.